Desde que entraste a la casa, que ahora nos vas a contar bien si dejaste a alguien con tus redes, si fue a una agencia, porque no se sabía muy bien, cómo fue todo. Pero en el medio sacaste un EP. Sí. Un EP que también en algún momento empezaste a cantar una canción, que no sabíamos si se te había ocurrido ahí adentro, si era dedicada para Denny, si la tenías desde antes. Todo eso se te ocurrió a vos, a raíz de la oportunidad de che, me voy a notar a gran hermano, si entro me gustaría hacer esto, o porque vos ya lo tenías armado y fue como, bueno, si entro, lo preparo. Ok. Mirá, la cuestión fue así. Yo laburo un montón con la música. Todo el mundo sabe que es mi pasión y le meto. O sea, me encanta meterme en un estudio, ponerme a componer, grabar, juntarme con productores. Y yo a fin de año, bueno, quería, estaba haciendo música. Estaba haciendo música, música, y cuando estaba haciendo los castings, que iba y venía, iba y venía, entre medio, como ponele, me mandaban a hacer por ahí algún casting que otro, juntaron, viste, me dijeron, tipo, che, vení el martes y te metemos el otro el viernes, tipo así, quedate así. Ah, porque a veces uno será uno y el otro a los 10 días. Claro. A mí me los juntaban. Entonces yo estaba viniendo mucho y tengo productores, amigos acá, venía haciendo música, música, música. Y yo decía, bueno, si yo llego a no quedar, por lo menos estuve grabando, grabando, grabando. Hice algo. Pero vamos a hablar, productores, amigos, en tema de la música, no productores, amigos, en tema de televisión, porque después se confunde todo. Productores a nivel musical. No sé cómo le puedo decir de otra manera. No, está bien, está bien, productores. Entonces, bueno, yo empiezo a grabar un montón de cosas, grabo ya no me duele, y después empiezo a hacer un EP más tranqui, la música me gusta hacer a mí, también por momentos que es más chill, y en un momento quedo. Y digo, a la mierda, ¿a dónde me meto todo esto? ¿A dónde te enteraste? ¿A dónde te enteraste que quedaste? ¿Te acordás la fecha? No. ¿El American ya sabías? Es una gran duda que tengo. Si me faltaba el último, o si ya sabía. Pero estabas ahí. Yo ya sabía de vos. ¿En el American? Sí. Se rumoreaba en el American. No, yo ya sabía de él. Bueno, vos sabías, yo lo hago. Pero yo, o sea, yo sola porque sola. ¿Qué fecha fue? ¿Te acordás? No. No. Yo también sabía. ¿Sí? Pero creo que vos todavía no sabías. No me contaste, boludo. Y no. No podía. Y no. Bueno, fue por ahí. Y entonces yo agarro y cuando voy a entrar, dije, yo estaba artista muy independiente. Estaba en ese momento. Antes con Toco para vos, había laburado con disquera, todo el mambo. Y cuando voy a entrar, digo, tipo, junto a la gente con la que ya había laburado, junto a un par de personas, digo, che, yo tengo un cachengazo para sacar de verano que lo quiero sacar. Uf. Vamos a hacerla, ¿viste? Aparte se estaba moviendo mucho, vos no sabías, pero lo de la vuelta a la cumbia cheta, veo que se intentó. No, no, es que yo lo hago por eso. Yo veo que la cumbia empieza a pegar, ¿no? Y digo, qué ganas de hacer un cachengazo. A mí me encanta la música tranqui, me gusta el rock and roll, me gusta de todo, mal. Y el cachengazo me gusta también, me divierte componerlo. Entonces digo, bueno, vamos a hacer un tema para verano. Y cuando estaba viniendo a hacer los castings, iba grabando eso. Y cuando lo tengo terminado, digo, bueno, voy a entrar a Gran Hermano, pero yo quiero sacar esta canción. Ok. Claro. O sea, encima que voy a estar en Gran Hermano. Va a ayudar. Claro, va a ayudar. Y bueno, ahí dejo un equipo armado con el que yo había laburado. Le digo, che, les dejo esta música, saquen esto, por favor, para verano. Después me dicen, che, mirá, no vas a hacer... ¿Con Warner, todo? Lo saqué con Warner. No, todo... Bueno, ya no me duele seguro, porque yo estaba en esa cosa. Fue Warner. No estoy seguro de lo que salió después. Ok. Que es un EP de tres canciones que yo... ¿Qué pasó ahí en el medio? No sabes. Ni puta idea. ¿Qué? ¿Pasó algo? No, no, no. Todo buenísimo pasó. No, no, no. Pensé que iba a decir, tipo... ¿Con dale, Nacho, lo que pasó? ¿Crees que ponen tus canciones a alguien? ¿O cómo te manejaste eso? No, sí, yo te juro, el laburo que hice antes de entrar fue tremendo. Porque dije, tipo, para mí, algo muy importante para entrar acá y dejar las cosas... Es que tus redes eran las que mejor estaban. No sé si hubo un laburo así, tipo... O sea, muy buenas fotos, muy bien armado todo. Mirá vos, mirá vos. Sí, quedó muy bien todo. Desde la música, las redes, todo. Te manejaban muy bien desde acá afuera. Bueno, se la dejé a unas amigas que laburan de eso. Ahí está. Sí, no, se notó, se notó. Encima amigas y laburan de eso. O sea, todo bien. No, sí. Chapó. Ayendo, ayendo. Oye, después, por ejemplo, con todo lo demás, no sé, celular, había las cosas que tenías que pagar y demás, ¿también dejaste todo ya organizado? Me cancelaron alguna que otra cosa. Creo que alguna tarjeta tengo ahí como en Narnia y hoy, bueno, justo estaba hablando con Gabi ayer que tengo que... estoy sin celular también en partes porque no tengo internet porque yo creo que tenía débito automático y me cancelaron una tarjeta y... A mí me pasó lo mismo. Y para vez todo... Me contaron, me dijeron eso. Y tenés que cambiar el número. Sí, sí. Igual en parte mejor. En parte mejor. Igual no voy a cambiar el número. Me imagino que se vuelve a reactivar. No, cambia el número. A mí se lo tenía otra persona. Me movió el pedo, sí. Yo, bueno, entré a WhatsApp y tenía cosas burradas. Otro paréntesis. Aparte, vos pensás que si tiene todo el mundo tu número, es tu número con el que tenés el Instagram, redes sociales, tipo, no, es un peligro. No me quemé. Eh, no, no te quedé. Igual no te quedé. Igual no te quedé. La historia es paranoica también. La historia es paranoica, pero bueno. Yo preferiría dejarme el número. No, yo lo que me haría, teniendo en cuenta los mensajes, te habrán mandado un millón de mensajes. Mirá cómo pispía la pantalla. Yo cambié mi número. Estás a casa linda, tío. Yo cambié mi número. Se lo cambió. Cámer, cambiaría. Sí, bueno. Los filtraron. Fue Nacho, fue Nacho. Ya, Risa, ¿cómo lo dejiste ahí? No, un día lo llamé así en stream, uno de los primeros stream que había un montón de gente. Dije, no, estoy llamando a Tiago, mire. Ah, qué pelotudo. Y se veía ahí. 11.54. Ganó dos minutos. La gente no se pierde en media. Llamada a pensaje. No, amigo. Ah, bueno. En parte eso yo, bueno, le preguntaba ahí si podía hacerlo, pero yo quería subir que iba a estar acá también, viste, como quiero que la gente, estos programas donde podés hablar tranquilo, vea. Igual. O sea, nosotros también, ¿no? Pero no me... O sea, me encantan todos. Claro, me gustan todos. Pero estos me gustan más, como que la paso mejor. Tenés un fandom que por ti te la avisó. Sí, re sabía. Y ella ya directamente que la comparten, que decía que hoy iban a estar acá, que mañana también tenías. O sea, te dice todo. Hablan. Que yo no sé cómo se enteran, porque hay cosas que ni yo todavía las tengo claras, pero se enteran y está todo comunicado. Sí, re. Así que, re. Che piola. Ya te van acá. Fijate si no sabían que estaban, mirá. No, mirá vos, boludo. Los corazones verdes supongo que son tuyos, ¿no? Los corazones verdes. Me di cuenta re tarde que eran verdes. Sí, son los tuyos. Qué grande. La familia estaba todo con remera verde. Es increíble. Sí, obvio. Yo después lo fui viendo y Franco viene un día, en realidad fue Franco el que me dijo cuando entré a la casa, me da un buzo y me dice, Tomás, esto te lo manda. Y yo, ¿quién te lo manda? Y me dice, te lo mandan. Claro. Y dice, mirá qué lindo color. Ahí va. Ahí caíste. Qué persona de alguien tu hermano, la verdad, un tipazo. Franco, ayer vi la nominación que hizo cuando entré a la casa. Picante. Maestro. Le aplaudí, boludo. Aparte yo pensé, Franco es muy parecido a mí. Como que somos gente tranqui, cautelosa. Quería vendetta. Quería vendetta. Quería vendetta, boludo. Pero vas a pensar que tu familia es una de las muy pocas que no hablaba porque no quería quilombos. Claro. Entonces, realmente, no tengo mucho recuerdo de que haya hablado sobre ese tema, de lo que dijo Virginia. Capaz que un poco, pero no tanto. Sí, pero cero, cero. A comparación, no sé, de Delfi y de Mer, que son las hijas de Vir, que ellas hablaron o de otros familiares que recontra hablaron, como que tu familia siempre se mantuvo al margen, no sé, cuando vinieron acá al stream, ellos siempre... ¿Acá vinieron? A este programa, no, pero a otro. Ah, ¿quién vino? Franco. Ah, ¿estuvo bueno? Sí. Qué grande. Sí, sí, estuvo bueno. Igual lo traje en un corte porque, nada, no le estoy dando la posibilidad a todos los familiares. Claro, ok, ok, ok. Entonces fue un ratito que venga, que me traiga la camisa, que hable lo que quiera y demás. Entonces, nada, él lo manejaba así, se manejaron así y te fue bien. Sí. Y de hecho también Franco estuvo en Uruguay en las últimas, ahora cuando estaba llegando casi a la final y la verdad que siempre con la que hablaba y refería a un jugador re-éticamente correcto, nunca le tiró tierra a nadie, siempre a vos te siguió en tu línea de juego y creo que eso te sumó, como decía Tora, fue uno de los familiares que jugó más perfil bajo sin meterse tanto en el juego, ¿entendés? Acompañado al jugador. Claro. Bueno, es que nosotros somos muy parecidos en ese sentido. Yo cuando entré a Franco, igual pudo haber sido mi otro hermano también y era como que fue como buenísimo porque ya sé que, o sea, ponerle por ahí uno dice, llega a entrar un amigo, está buenísimo, pero tu amigo no es un hermano. De sangre, que es crianza parecida. Como que compartís, yo cuando entró Franco fue tipo, yo sé que Franco es un tipazo, sus amigos lo requieren, tiene un tipo con código prolijo, no sé, es hermoso. Y lo mismo Ema, que tiene otra onda, que es mi prima la que entró después, pero son, nada, tienen personalidades que me parecen re piolas. O sea, nada, y él se mantuvo re tranquilo. Y digo, yo, Franco va a votar re tranquilo, digo, ¿viste? Fue re picante. Se sienta ahí y empieza a... Sí, sí, pone con la cita chocada, se pone así, tipo, medio picante y yo, cuando él va a votar, le digo, Fran, amigo, vos votá, tipo, como quieras, tranquilo, o sea, yo no te voy a decir, tipo, che, votá, vos sabés, pensás igual que yo en muchas cosas, tipo, lo que hagas va a estar bien. Me dice, sí, sí, tranquilo, tranquilo. Ya está todo pensado, mi amor. Va a tirar un voto fácil a, no sé, a alguien que yo en ese momento hubiese tenido algo y empieza a decir, no sé, papá. Escuchame, Bauti, vos que entraste un día después, vos te enteraste medio ahí en el aislamiento, ¿cómo te sentiste cuando entraste a la casa, como la viste, ella estaba medio armada? Me decían el nuevo a mí. Claro. Horrible. Un día. No, no seas malo. Seis meses después era el nuevo. No, mentira. Era Virginia. Mentira, pero me jodían. O sea, yo no fui la persona que estuvo más tiempo en la casa. No. ¿Quién fue? ¿Ema o Nico? Ema. Un salutería lo hablamos, eso, a ver quién había sido, sí, Ema o Nico. Y fue Ema, porque yo entré un día después, por sorteo. Sí, fue por sorteo. En la última instancia, en la última semana, cuando Nico queda para hacer la prueba de líder y vos te autonominas, digamos, porque tuviste la oportunidad en el teléfono rojo de ir a placa, decidiste que no ir a placa, en ese momento que dijiste que no, ¿lo pensaste para acompañar a Nico si está en una futura placa? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, cuando vos sentís que Nico hace la prueba de líder y no dice bueno, voy a acompañar a mi bro, ¿lo sentiste o ni lo pensaste en ese momento? No, no lo pensé. Sabía que era una opción, pero no lo esperaba nunca. De hecho, yo quería que cuando Nico estaba ahí, que lo gane, y él fue y lo ganó y estaba bien. Yo lo vi como, o sea, era una opción que si llega a pasar, pasa, pero tampoco lo esperaba. Yo no estaba tipo, no, amigo, no me captó la jugada, ni en pedo, ni en pedo. Yo cuando me dicen subir a alguien, no, no, no. Cuando ahí se subí a alguien y miro así y veo a Ema, Ema la cagazo, el cagazo que tenía Ema, el cagazo que tenía Ema. Ema tieso, ¿verdad? Viste, una piedra y Nico mirándome, tipo, ¿qué va a ser este tipo? Y como analicé como muy rápido mil cosas y fue como que voy yo. Escuchen, me pasan, Joaquín, porfa, el control, así podemos reproducir lo que le queremos mostrar a Bauti y nuestra reacción. Uy, ¿qué van a mostrar? Porfa, antes si querés pasarme el control porque si no, no lo va a ver. Afuera salió mucho. ¿Qué sentiste de Bauti al ganar Gran Hermano? Claro, ¿qué se siente ser el ganador? El campeón. El momento es, bueno, el que todos nos emocionamos, la par, las luces, es una cosa que vos decís, es como que siete meses, es como que se termina, ¿viste? Nosotros hacemos como un paralelismo un poco de Gran Hermano con lo que es la vida, como vos cuando entrás ahí nacés y cuando te vas te morir. Corta. En el medio, tenés relaciones, y bueno, la realidad, haces amistades, conocés gente increíble, te enamorás, un montón de cosas, y pasa, bebé, tenés problemas, te amistás, tenés hermano, y de repente se acabó, se va echando la gente y al final. Es triste lo que decís, boludo. Y es un poco tétrico, pero es la realidad. Pero por suerte, no lo hablamos, lo hablamos. Después está el otro día, después está la vida. Y lo que dijimos fue que, o sea, me pareció un delirio decirlo, pero lo comparábamos como con eso, como es lo más cercano a morir y volver a nacer. Es, es una mini vida. Sabés que es una etapa y de repente salís y, quieras o no, poco, mucho, mucho tiempo, dos días, te cambia la vida y tu perspectiva sobre la vida, cómo la dejaste. Entonces, es fuerte también eso. No, aparte, Gran Hermano, lo que tiene es que justamente la idea es que sean, la agarramos, tipo, sean como personalidades diferentes, ¿no? O sea, todos los que entramos en Gran Hermano entran por algo y nunca, la idea no es repetir personalidades. Entonces, lo peor de Gran Hermano es que vos, que yo lo digo siempre, o sea, aprendí de todos los jugadores que habían ahí, tipo, de todos tenían algo distinto. Vos te ibas un tema arriba de la mesa y las cabezas disparaban una para allá, una para allá. Los pensamientos eran como nada que ver unas con las otras. Y bueno, para mí está bueno decir, tipo, a ver qué tiene el otro para enseñarme, ¿entendés? Yo aprendí un montón de, nombrame a cualquiera de ellos y te puedo decir qué aprendí de cada uno, ¿me entiendés? Y eso está re piola y es como la sociedad resumida en una casa, ¿me entiendés? Re, sí, obvio. Está re piola. Recién decías que todos entraron por algo. Un montón de cosas. ¿Vos por qué entraste? Buena pregunta. Yo creo que me debe haber sumado bastante la cuestión del quizá lo que había hecho antes, por ahí. Como era atractivo un tipo así que tuvo una banda que le fue bien. Ni idea, porque yo en realidad a mí no me conoce nadie. Bueno, ahora un poco más. Pero cuando yo entro con Trinamici, siempre estuve más como del lado de producción, de la parte de a mí me gusta, pero re tranca, ¿viste? Y por ahí dijeron, bueno, puede ser interesante. Quizá emitieron dos músicos con Mansa, bueno, y Emma también, pero de perfiles diferentes. Porque yo cuando vi mi casting adentro de la casa y veo el de Emma, el de Furia, el de Nico. Y digo, objetivamente. Yo digo, ¿quién me dio el objetivo? Y dijo, este chabón tiene que, ¿quién me dio el casting? Y dijo, este chabón tiene que entrar. No sé, pero ganaste, boludo. Bueno, está bien, está bien. Pero yo digo, tipo, si no tenía algo más atrás, yo decía, este tipo no entra. Escuchá, ¿no te pasó que en algún momento del casting también te trataron mal? Sí, sí. Pero, ¿esa es para ver tu personalidad? Pero lo hablamos siempre. Saltabas, no saltabas. Sí, sí, así, mirando el celular mientras hablaba. ¡Ay, me pasaron a mí, por favor! No sé qué, sí, lo pasa a mí, me he chupado tanto un huevo igual, que era como que, bueno, si no quiere mirar, que no mire, ¿viste? Porro, ¿viste? Porro. Igual tenía la sospecha de que... ¿Y vos con qué fin entraste? Esa porque no viste fuera de joda, porque ya lo habíamos hablado. ¿Mmm? Sí. ¿Vos con qué fin? ¿Lo hablábamos con los chicos? ¿A todos les había pasado? No, no, lo hablábamos, digo, antes de que ustedes entren, nosotros dábamos consejos para los futuros y hablábamos todo esto. Mirá, mirá. Pero no viste fuera de joda. ¿Vos con qué fin entrás a la casa? Cuando llegás, te notás, ¿para eso, para como una vitrina, para lo que a vos te gusta hacer? ¿Vos con el objetivo de ganar? Me parecía muy piola la experiencia, primero que nada. Y segundo, nada, como todos nosotros, la gente que se dedica a cosas que requieren de una audiencia, como por ejemplo la música, yo qué sé, esto también. Porque necesitaba gente que te quiera ver. Nada, necesitaba algo que me dé como un poco más de boom para después tener gente que pueda ver las cosas que a mí me gustan hacer. O sea, vos podés tener algo bueno para ofrecer, pero el camino es construcción día a día, es un laburazo que está buenísimo. Ahora, si podés encontrar algo que te acelere ese proceso, mejor. Entonces, Gran Hermano era como, bueno, la experiencia es una locura, es un experimento social de locos. De locos. Hoy me crucé un chileno, no sé si puedo decir esto, pero hoy había un chileno que estaba entrando.